A nosotros ya nos pasó esto, pero también pareciera como que muchas veces uno se va acostumbrando a estas cosas, ¿no? La sociedad. Y a mí la verdad que me gustaría poder mirar en este momento un poco más allá de lo que nos está pasando a nosotros y que a lo mejor leyendo o viendo esta nota, me imagino que debe haber muchas mujeres que están pasando por esta situación, igual o peor. Pero también eso, quiero que mi mensaje sea eso, para que se den cuenta que no es normal, que no es normal a que te maltraten, que no es normal nada de eso. Y pareciera que a veces como sociedad nos van acostumbrando a eso. Ah, es normal. Ah, no me pegó un cachetazo, pero me dicen un montón de cosas. Y es como que eso a mí me suena a que estamos muy mal como sociedad, realmente. Y después que también, que podamos perder el miedo y que salgamos a pedir ayuda, que hay ayuda. Mi hija no lo pudo hacer, pero hoy yo lo estoy pidiendo como madre por ella y por todas las mujeres, que pienso que son muchas, porque de hecho que vengo de recién de atenderme también con la psicóloga y veo cuántas mujeres que están ahí pidiendo por todo eso que les pasa con sus maridos, con sus hijidos. Y digo, no hay derecho a esto. O sea, tiene que haber un despertar de conciencia. Tiene que haber algo, digo, que cada uno nos pongamos a pensar y que hagamos propio el problema del otro. Y no que sea, bueno, ah, le pasa al otro. A mí no me interesa total, a mí no me pasa. Pero un día te puede pasar. Porque yo recuerdo cuando veía en la televisión de mujeres que pasaban situaciones de violencia. Yo la verdad que me ponía en lugar de madre y yo decía, qué bárbaro, pobre madre, lo que tienen que pasar. Todas estas cosas, ¿por qué será así hasta que me tocó a mí? Y entonces eso es, que sea, no es por decir, venimos acá, pedimos, no, queremos la justicia, obviamente, pero queremos que esto trascienda, no que quede acá, sino que trascienda, que se difunda y que la gente tome conciencia que no es lo normal. Que otra persona te manipule, que otra persona decida por tu vida, como este, no sé ni qué decirle a qué hombre, porque la verdad que no encuentro la palabra para decirle. Pero decidir él por la vida de mi hija. Decidió hasta cuándo mi hija va a vivir. ¿A vos te parece? Yo creo que no. El personaje que yo tengo desde este lugar que a mí me está pasando es que puedan salir del silencio y que puedan encontrar personas en quien compartir lo que les pasa. Porque a mí me parece que el silencio es lo que va matando. Entonces no se cuenta nadie, se va guardando todo, nadie sabe nada. Desde afuera no podés hacer mucho porque también uno tiene que saber respetar las cosas. Pero en tanto y en cuanto a mí me parece que esas personas que estén pasando por una situación así, que confíen en alguien, que hablen con alguien. O sea, el diálogo. A mí me parece que el diálogo es algo que se le va, que es algo constructivo y que se puede construir desde ahí a lo mejor la salida a esto que están viviendo, que es tan tremendo. Y que a través de todo eso se puede realmente vivir. ¿Qué es la vida que queremos todos? Una vida de libertad, una vida libre de lo que nosotros decidamos. Vivir, no que otros te vengan a vos a manejar tu vida como, no sé, quitarte poco a poco, tener ese modo que si lo supieran utilizar para el bien, cuánto bien harían a la sociedad. Pero lamentablemente esta gente sabe manipular y paga el mal. Entonces así te deciden cuándo quitarte la vida, qué hacer, qué no hacer, qué amistades, qué no amistades. O sea, es lo que le pasó a mi hija. Mi hija empezó a depender de él, de lo que él quería. Él la manipulaba como él quería. Por eso, esa habilidad me gustaría para las cosas buenas y no para las cosas malas. Y ese es mi mensaje.